Me levanto a las ocho y sé que ahí estarás No te queda de otra, el insti es una mierda Te miro en clase y me encanta imaginar Que te puedo ir respirar en mi cama Con tus ojos marrones bien bonitos Y tu pelo rizado me tiene loquito No sé qué hacer pero te quiero abrazar No sé qué hacer pero te he escrito esta carta Te he escrito una carta en con Ipsans Para decirte que te quiero Te he escrito una carta en con Ipsans Para decirte que te quiero Espero que al leerlo sientas lo que yo Que nada es tan en serio y no te asustes por favor Coincidimos por la calle y no sé ni qué decir Pero luego por la noche lo que escribo es para ti Y hablan como seis canciones desde que te conocí No te saco de mi mente así que esto es para ti Te he escrito una carta en con Ipsans Para decirte que te quiero Te he escrito una carta en con Ipsans Para decirte que te quiero Te he escrito Menudo cuadro, te ignoro, te hablo No sé qué hacer, no te quiero ver Me miras del lado, te vio sonreír Si pienso que yo me quiero morir Joder Te he escrito una carta en con Ipsans Para decirte que te quiero Te he escrito una carta en con Ipsans Para decirte que te quiero Te he escrito una carta en con Ipsans Para decirte que te quiero